Buenos días, buenas tardes para los chicos y chicas Estamos aquí con un nuevo video para el canal Pues voy a hacer otro gameplay De Mortal 2, es un juego que Ya, ya, mucho tiempo yo no juego Pero hace unos días lo compre Y pues, ¿por qué no hacer Un gameplay de eso? Si es una serie hasta el final del juego Pues estaría bien chido la verdad Eh, eh, eh Estoy contando por lo que estoy haciendo Bueno Vamos a comenzar con el gameplay Y pues comenzamos con la YouTube, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes Buenas noches chicos y chicas Estamos aquí en un nuevo video para el canal Aquí les traigo la nueva serie De Portal 2 Hoy vamos a jugar todo el juego Y recordar los viejos momentos Cuando a la gente le encantaba el juego De acuerdo, vamos a ver Y vamos Eh, lo que estoy pensando ahorita es que Lo que no me acuerdo es que Como se conseguía la segunda parte Del portal O sea, cuando ¿Cómo decirlo? Buenos días Ha estado Joder, se movido Porque el video Se escucha bien fuerte Pues A ver, he hecho A ver, no mames Audio Y luego el video El video anterior no se escuchaba nada Porque estaba un ruido ajal Ahí está, de acuerdo Oirá un tono Cuando lo oiga Mire hacia el techo Con gusto señor Bien Oirá un tono Cuando lo oiga Mire hacia el suelo Estoy triste Depresión Bien Ha completado la sección De gimnasia física De su sesión obligatoria De ejercicio De acuerdo Uno En frente de usted Podrá ver un cuadro Colóquese delante de él Ajá Esto se llama arte Oirá un tono Ah, lo sabía Cuando lo oiga Mire el arte Ah, no, estaba mirando Hermoso Debería sentirse estimulado mentalmente La verdad sí Si sospecha que mirar el arte No le ha provisto El sustento mental necesario Medite acerca de esta música clásica Ah, que idioma Joder Ay No me acuerdo de eso Bien Ahora vuelvo a la cama No tengo el sueño Espérate Yo he estado dando el sueño O sea Buenos días Ha estado criogenizada 9, 9, 9, 9, 9, 9 Merda, ¿qué pasó aquí? 9, 9, 9 Esta llamada de cortesía Hola, ¿hay alguien ahí? Hola Joder ¿Vas a abrir la puerta algún día? ¿Se entenderá que desea ejercer su derecho a permanecer en un estado de verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hueputa! Dios mío Qué mala Qué buena pinta tienes ¿Viste eso fea, hueputa? No me respondas ¡Machista, opresor! Seguro que estás bien Ya tendrás tiempo de recuperarte No te apures Listos para evacuación de emergen... Ok, vamos a poner sonidos Porque a veces hablo Y pues No entienden nada Quita los ojos Ah a la madre calma prepárate eso es lo que dice todo va bien no te muevas voy a sacarnos de aquí esto puede que quieras agarrarte a algo eso lo que pasa aquí estás bien allá abajo me oyes hola la mayoría de los sujetos de pruebas sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados tú has estado bastante más tiempo y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo no entres en pánico bueno si entras en pánico acérrate a eso que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral específico me caes bien entiendes lo que te digo tiene algún sentido para ti simplemente di sí pero sí que sí bien lo que estás haciendo es saltar acabas para acabas de saltar pero no importa ti casa casa muy bien sabes que ya casi lo tienes espera no sé hablar bla 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 oh my god que va a pasar estoy en un buen aprieto aquí como va por ahí aguantas aún sí estoy bien la corriente de reserva se ha agotado y claro el centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba a la madre espera es algo complicado no porque debería hacerlo porque deberían informarme de las funciones finales de los 10.000 sujetos de prueba menos que se supone que estoy a cargo es muy estrecho lo ves puede pasar tengo bastante espacio sí solo tengo que pasarlo por aquí solo tengo que concentrar ok ya que crees que van a echar la culpa a los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales a la madre este le he dado le he dado le he dado jajaja como va así escucha las cosas claras vale si alguien te pregunta aunque nadie va a hacerlo no te preocupes pero si alguien preguntase por lo que a ti respecta la última vez que miraste todos parecían estar vivos de acuerdo no muertos bien ya casi estamos al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir creo que esto es un muelle de carga prepárate joder ah bueno a ver buenas noticias eso no era un muelle de carga así que ya hemos resuelto un misterio voy a pasar al modo manual con este muro puede ponerse un poco técnico aguanta ah ya casi estás recuerda buscas una pistola para hacer agujeros no agujeros de bala sino no importa ya lo descubrirás si en serio agárrate esta vez no se como un prima soy shell joder oh en la mouse conseguido te seré sincero no estás probablemente en condiciones de aceptar un desafío cognitivo de este tipo pero al menos eres una buena saltadora tienes eso de tu parte mira hazlo lo mejor que puedas nos encontraremos ahí delante ok wiii gracias bienvenido de nuevo al centro de desarrollo de Aperture Science oh he estado aquí estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control esto fue raro ver este lugar pero no obstante gracias a los protocolos de emergencia las pruebas pueden continuar estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aun en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural el portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1 joder esto es igual que en el primer juego a ver ¿puedo correr aquí? no lo puedo correr no le importa lo que he visto se ve muy viejo la verdad las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia aun en caso de emergencia si la emergencia le causaron pruebas con cubos o botones no se preocupe no es probable que vuelva a suceder ah what the fuck hace mucho mejor este juego y pues es muy raro a ver ok apertura apertura y la vuelta si siente correr un líquido por el cuello relájese colóquese en decúbito supino y presiones en las sienas ok que especie tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos oye espérate esto es muy diferente osea antes teníamos que esperar el portal que pasaba por aquí y ahora tenemos que oye esto es bien raro esto no es como un juego original pero bueno a ver ok esto por aquí así y luego ahí está vamos a botón de aquí joder que me corre bien para esta PC Bien, debido a las dificultades técnicas que experimentamos, sus pruebas no están siendo supervisadas. Al finalizar las pruebas, antes de volver a la criogenización, tóvese unos minutos para anotar los resultados. Un técnico de reintegración de Aperture Science le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad. Joder, voy a ser famoso. Voy a ser famoso. Me van a entrevistar. Es decir, ¿qué pasó con la sociedad? Bueno, ¿qué pasó mientras estabas en la sociedad? Si la tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal, nube inteligente u otro órgano que sea incapaz o se niegue a entrar en... Eso te pasa por resultar a los animales. Oh, ¿sabier? Oh. Debe haber una pistola de portales en aquella plataforma. Aunque no puedo verla, quizás se ha caído. ¿Te importaría echar un vistazo? Sí. ¡Hola! Oh, oh. Thank you, Zeke. ¡Estoy muerta! ¡Cáete, estúpida! ¡Estamos perdida! ¡Estoy perdida! Vamos a tener la referencia. ¡Sí! Imaginais que estoy muerta y estoy esperando al pitbull. ¿Y cómo se enterrar si no tienes brazos? Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares. No tiene de qué preocuparse. Saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica. Una para todos. Ok. Por fin, dados no están aquí a la cara. A la madre. ¡A la madre! Ahí está. No sé con estos gráficos. No sé con estos gráficos. No me ocurre el T4 este. Joder. No creo que el Fortnite me corra. O sea... No vas a estar FPS, pero algo es algo. Me da buen día. Ok. O sea, están muy... Esto está normal. Ok. ¿Qué tal fue? Como que le ahorro tardó mucho y luego, pues... Desaparecí. Creo que me caí en el inframundo. A ver, de acuerdo. Ahí está, perfecto. La próxima prueba es muy peligrosa. Para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura, suena a un jazz relajante en... 3, 2, 1... ¿Qué? ¡Ay, joder! Tú no estás aquí echado a perder. No mames. ¡Qué porquería! Ok. Impresionante. Dado que este mensaje está pregrabado, toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación. Haya caso omiso la muerte ha cumplido no merecido. What? Oye, esto de aquí... ¿Había una entrada por aquí ahora? What? ¿Qué por aquí? Vamos. Aquí. Ok. Ok, por la razón. Ok. Joder. What? Oye, what? ¿No me quito? Bueno, quién sabe. Ja, ja, ja. Me acuerdo dentro de mi hermano. Genial. Ja. De acuerdo. Ahí está. Yeah, perfecto. Si el centro de desarrollo sufre un bombardeo de bolas de fuego, meteoritos u otros objetos del espacio, evite las áreas no techadas en las que la falta de protección ante la escoria espacial no parezca parte de las pruebas. Ok. 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 Esto es raro. Ok. No me acuerdo todo de esto. Nuestro posible. ¿Esto qué? ¿Ya sé? Ah, escaleras. Ah. A ver Ah, esta te What? No entiendo casi nada Hasta no me acuerdo tanto de esto Se los juro A ver Perdónenme chicos que esta tan noto ahorita Pero no se que me paso ahorita Ah, ya se como What? Espérense Espérate, que? ¿Qué? Joder no me acuerdo casi nada Se los juro chicos Oh ya se No O sea, no me acuerdo como funcionaba esto Se me retrasó a aumentar ¿Qué me pasa? Antes lo hacía tan fácil Ahora Es un premio difícil Ah Ahí está Ah Joder es que No se Se me fue la mente por un momento Joder Se me derritió Bien hecho El centro de desarrollo Le recuerda que aunque la situación parezca desesperada No está solo o sola Los núcleos de personalidad Continúan operativos en entornos apocalípticos Y solo requieren un infimo voltaje De 1,1 voltios para funcionar Ok Ok A ver A ver A ver Ya se darán cuenta que ahí tengo anuncios y me están estorbando ahorita O sea, no lo voy a porque O sea Nada más el campeón no está detrás En la siguiente prueba aprovechará el momento cinético entre portales Si las leyes de la física han dejado de aplicarse Le recomendamos que recé Ok Ah Creo que esto es fácil O sea Si me acuerdo un poco O sea Pero No te caigas No te caigas Obviamente Esto es fácil O sea Ah Es fácil Si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización Bienvenido La experimentación es el futuro Y el futuro empieza con usted Bueno Que es la primera situación más Triste Y la verdad Dan vergüenza a ustedes O sea No creo que chile que hayan querido Creo que los secuestraron Hijo de su bomba madre A ver vamos Ostras Ostras Ahí está Muy bien Wiii A ver ahí está Wiii What Ah Ha hecho un buen trabajo hasta ahora pionero del futuro Aunque si sufre de debilidad mental, senilidad o está irradiado Y por consiguiente el futuro no debería empezar con usted Vuelva a su tribu y envíe a alguien mejor cualificado Hijo de puta ¿Ves decir que soy malo? Ahí te vas a ver coño Ahorita vas a ver que te voy a mostrar ¿Qué puedo hacer? Hasta puedo mirar el juego ahorita mismo Para conservar energía necesaria para los protocolos de prueba principales Se ha desactivado la seguridad El centro de desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política Ok ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí! Genial Encontraste una pistola de portales Sabes Esto prueba que A fin de cuentas La gente con daños cerebrales son los auténticos héroes No es así Unos valientes Escucha Tengo que contarte algo Es bastante serio Me dijeron que Jamás 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 Me desconectase de mi rail de gestión o moriría Sí Pero nos hemos quedado sin opciones Así que prepárate para cogerme ¿Vale? En el remoto caso De que No muera En cuanto me desenganche A la de tres ¿Lista? Uno Dos Tres ¡Alto! Demasiado alto ¿No te parece? Bien Parece que a la de tres me da demasiado tiempo para pensar A la de uno Esta vez ¿Lista? Uno ¡Cógeme! ¡Au! ¡Ay! No Estoy muerto ¡No estoy muerto! Enchúfame a esa toma de la pared ¿Vale? Te enseñaré algo Te va a encantar Sí No puedo hacerlo Si estás mirando Ah, es como que En serio No bromeo Te puedes dar la vuelta Un momento Claro, claro, claro No problema Vale, ya te puedes dar la vuelta Vamos Panel secreto Que he abierto Mientras estabas de espadas En marcha Ok Fíjate Sin un rail Que nos marque el camino Es genial Podemos ir a donde queramos Ahora ¿Qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio Deja que me oriente Mejor sigue el rail Oh, no Sí Hola Nos marchamos No les mires a los ojos No, gracias No hace falta Pero gracias No pares, no pares Pero no has dicho hola ¿Sí? ¿Qué te entiende, robot? Ok Ok Creo que Whitley hasta ahora Me cae muy bien No sé si Caral, o sea Todos te matas Creo que debo ponerte Al corriente de algo ahora Para poder escapar Tendremos que atravesar Su cámara Y probablemente nos mate Si Si Está despierta Joder No Espérate Está rápido Llegamos al final del juego ¿O qué? No No Oye, bro Tengo miedo Pondré las cartas sobre la mesa No quiero hacerlo No quiero entrar No, no Si vas a entrar Si vas a entrar Sí Podremos respirar tranquilos Está desactivada Joder Si quedo Ahí está Qué creación más abominable En serio Una auténtica psicópata ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo Un humano Lo sé Yo tampoco me lo habría creído Aparentemente el humano escapó Y no se le ha vuelto a ver Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada Y en fin Ahora estamos nosotros aquí escapando Esa es más o menos toda la historia No he salido volando Sí que me has agarrado fuerte Estamos bien Ha sido Acabo de mirar abajo No lo recomiendo Lo he vuelto a hacer ¿Acaso no hemos tenido miedo? Qué raro La sala principal de interruptores Adentro Busca un interruptor que diga cápsula de escape ¿Vale? Y no toques nada más No te interesa nada más No toques nada Ni siquiera mires nada Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape Pero en cuanto veas algo que no diga cápsula Mira a otro lado ¿De acuerdo? Y no toques nada ni mires nada más Bueno, mira a otras cosas Pero tú me entiendes ¿Cómo quieres que busques aquí? ¿Lo ves por algún lado? Yo no Te diré lo que haremos Enchúfame y encenderé las luces Ok Hágase la luz Eso era Dios Es una cita Anda, fíjate Está girando Qué ominoso Pero no pasa nada Mientras me empiece a subir Veamos Cápsula de escape Pues está subiendo ¡Ay! ¡El de Serti! Está bien, no te preocupes Lo tengo Lo tengo Esto debería frenar No, esto lo acelera No Oh, oh ¿Qué? Encendido iniciado ¡No! ¡Wei! Tranquila Vale, no te pongas nerviosa Puedo detener el proceso Vaya, tiene contraseña No, no, no importa La reventaré No No ¡Grado, no! ¿Qué hiciste ese pendejo? ¡Tumamis! Joder, ya la cagamos Es pendejo Oh, no, 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 no Joder Mira, las dos dijimos cosas que acabarías lamentando Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias Por el bien de la ciencia Monstruo ¿Tú eres la monstrua aquí? ¿Quiste matar? Con las molestias que te has tomado para despertarme He de deducir que te encanta hacer pruebas A mí también Pero primero debemos encargarnos de una cosa ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! Joder ¿Acaso se quiere vengar después de que me metió todo eso en el pastel y me hizo romper? ¡Eh! Me hizo destruir mi propia caja ¡Joder! ¡A la madre! ¡Ah! ¡A la vida! ¡A la madre! Ya estamos La sala de incineración Cuidado No te tropieces con los trocitos de mí Que no se quemaron cuando me lanzaste aquí El dispositivo de portales dual El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí Cuando lo encuentres empezaremos Como en los viejos tiempos Allí está Allí está Para hablar ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra Si se produce un error catastrófico Los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis Que me veía obligada a revivir como me asesinabas Una y otra vez Para siempre ¿Sabes? Si se lo hubieses hecho a otra persona Habría dedicado su existencia a vengarse de ti Por suerte Estoy por encima de esas cosas Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva Al fin y al cabo Hay mucho por hacer Y solo 60 años para hacerlo Más o menos No tengo las estadísticas Te lo quitaré de en medio Este sitio es una verdadera ruina Lo importante es que has vuelto Conmigo Y que ahora conozco tus trucos Por eso No habrá nada que evite que sigamos con pruebas El resto de tu vida Y después ¿Quién sabe? Me buscaría una afición Quizá resucitar muertos ¿Qué? Poder Ok Glados Nos planea Engañar Ya conoce nuestros trucos Nuestra mente ya nos conoce Bueno chicos Bueno chicos Ya terminamos el capítulo Ya terminamos con esta parte Ya por fin Bueno no se ha terminado esto Porque hay toncos que hacer Y espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Y denle un like Y pues ¿Qué puedo decir?